Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Por aquí les habla Yelge Ramírez. Esta es otra reacción en mi canal. Hoy vamos a reaccionar a Pasión Vega, malagueña salerosa, en vivo. Vamos a ver qué nos trae ella con esto. Así es que, vamos allá. Gracias. Si vienen ustedes conmigo a mi tierra, a Málaga. Cafecito, salud para ustedes. Viajamos, viajamos. Les presento a las salerosas malagueñas. Primera vez que la voy a escuchar a ella, nunca la había visto. Muy bonito el piano, el sonido. Esto es jazz. Qué bonitos ojos tienes Debajo de esas dos tejas Debajo de esas dos tejas Qué bonitos ojos tienes Qué bonita técnica vocal tienes Ellos me quieren mirar Pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas Ni siquiera parpadear Qué bonitas escalas vocales hace, ¿no? O riff, o como lo quieran llamar, ¿no? Melisma Son muy bonitas las escalas que hace Y como con mucha delicadeza, ¿no? Con una voz bien plantada Me gusta su voz delicada Pero no pierde el sustento Eso me gusta muchísimo Málaga Está rico ¿Vieron el cambio de dinámica, no? Empieza Y expande Y va de lo más pequeño A lo más O a algo más Más grande Más explosivo, ¿no? Con más volumen Está cool Besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera Y decirte, niña hermosa Que eres linda y hechicera Que eres linda y hechicera Uh, está bien Que eres linda y hechicera Me gusta hacer ese ronquito Eso que hizo ahí Que como rugido Eso le da otro carácter a la canción Viene súper Súper ligerita Así, bien bonita Y de repente lanza ese rugido Y hace un cambio bastante Significativo en la canción Me gusta que es Algo totalmente distinto A lo que uno está acostumbrado A escuchar esta canción Porque esta canción Se popularizó por lo menos En el lado de América En mariachi, ¿no? Cantado así como Como mexicano, ¿no? Más que todo Nunca lo había escuchado Así como en jazz Que cosa tan brutal Y tan sabrosa Este estilo de música Es muy bueno Como el cantor Delgarroza El baterista El baterista es un demonio Todos los músicos Pero el baterista Le pone Si por pobre me desprecias Yo te concedo razón Yo te concedo razón Si por pobre me desprecias Yo no te ofrezco riquezas Te ofrezco mi corazón Te ofrezco mi corazón A cambio de mi pobreza No me desprecias No me desprecias Qué bonito Me gustan esos kraken Que hacen Esas desconexiones Esos gallitos Digámoslo así Les queda bonito Porque Los hace bien fundamentados Y adornan muy bien La canción Quedan como unos adornos Bellísimos Bésar tus labios quisiera Bésar tus labios quisiera Y decirte, niña hermosa Queres lím Lím a esos, los guys Y hechicera Y hechicera Que eres linda Y hechicera Que eres linda Y hechicera Como el canto De una rosa Malagueña Hasta pronto Salerosa Y hechicera 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 Qué maravillosa voz tiene, me encanta su voz, es como una mezcla ahí, como que si, también puede ser la canción, pero me parece que tiene como un estudio clásico ahí en su voz, me parece, como un dejo ahí de estudio clásico y a la vez popular también de canto popular. Me gusta muchísimo lo que hace, cómo enfrentó la canción, cómo se la disfrutó, las veces que se fue a dos de cabeza, digamos las escalas musicales que hizo. El rugido que tuvo en la canción, como esos varios matices como para adornar el asunto, le quedó muy bonita la canción, muy bonita, muy bonita. No sabía que ella existía, pero ahora me gusta y ahora voy a escuchar más, así es que recomiéndenme otra canción de ella aquí abajo en los comentarios. Vayan a mi canal que se llama Yelge Ramírez Música, donde está mi música como artista, lo que hago yo. Hay algunos minuticos ahí en short de unos covers también que tengo por allí. Dejen caer el pulgar sobre los botones de suscribirse de los dos canales y golpeen el botón de like de los dos canales también. Compartan este video con alguien que sepa que lo quiere ver, para que este asunto vaya subiendo. Mientras más seamos nos va mejor, así es que regálenme una suscripción, pues háganme ese favor. Esa es la mejor manera como me pueden ayudar. Así es que nada, ya saben que mientras más seamos dentro de la plataforma nos va mejor aquí y por fuera de ella también empiezan a pasar cosas mejores. Por aquí les hablo, Yelge Ramírez, cuídense mucho, nos vemos en otra. Bye.